Los que sean del signo Tauro, fíjense que curioso, hay una cuadratura exactamente con Urán, indicaría que un Tauro y un Acuario están enfrentados, pero si hay una situación económica y hay un trabajo de dinero o algo emocional, la familia puede estar involucrada, entonces tengan un poco de cuidado en las relaciones económicas y afectivas por la parte de ese signo.